El camino es duro Preguntándole al de arriba por qué Unos viven tan mal y otros bien Momento preciso en el que perdí la fe Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel Le rezaba a ese Dios pero no contestaba a nadie Busqué ese cariño que me faltaba en la calle Y ella me enseñó que esta vida no es pa' cobardes Como algunas personas no llegan a doler tanto Acabé nadando contra el viento entre mis llantos Me han hecho tanto daño pero aún así me levanto Pero otro golpe no sé si podría aguantarlo Me fabrico una coraza el rencor Que no traspasa ni la luz del sol Ya no sé si hace frío o calor Ya no sé si eres tú o soy yo La persona que me destroza el alma Si lo he perdido todo hasta la esperanza Mis miedos están cotizando al alza Y el karma pidiendo venganza Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas La música me ha salvado la vida tantas veces Que a veces me pregunto si ella me merece Cuando el espejo devuelve un reflejo endeble Cuando el diablo me visita al acostarme Cuando me dicen por lo menos te tienes a ti Y soy yo mismo quien me está haciendo infeliz Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí Querían que me rindiera pues lo siento ya volví Más fuerte que ayer y menos que mañana El orgullo es mi escudo y el valor será mi espada No me van a frenar ni con pistolas ni con balas Me protege mi musa y ella vale más que nada El pasado ya no existe El pasado ya no existe